Hola, te habla Daniel y Padilla. En la hermosa mañana del día de hoy, Dios tiene un hermoso y poderoso mensaje para ti. He sacado del libro de Hoy Dios quiere que sepas que eres hermosa y dice lo siguiente, dice Hermosa por temporada, maternidad encantadora. Como un pastor apacentará a su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a los que amamantan. Y eso está en Isaías, versículo 40, 11. Dios cree en la maternidad. Él creó a la mujer e inventó el proceso de la procreación y el nacimiento y envió a su propio hijo para ser concebido en su vientre materno en la tierra. Dios afirma las emociones de la maternidad y él se deleita en la belleza de la maternidad y guía suavemente a las que están cuidando a sus hijos. Y hoy Dios quiere que sepas que la maternidad luce muy bien en ti. Así que recuerda que si tienes el regalo de ser madre, dale gracias a Dios todos los días porque Dios habita en el corazón de las que acampan con amor materno a sus hijos. Dios de hecho pone la cobertura especial de cuido en la vida de nuestro hijo. Y aunque nosotras no podemos estar en todos los lugares donde esté nuestro hijo con la cobertura especial de nuestro padre celestial, Dios siempre será el que controla nuestros pasos. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y no existe mejor justicia divina que la del Señor. Dios para nuestro hijo y Dios para nosotros. Acuérdense que la cobertura de Dios está en la madre que reza por sus hijos. Así que todos los días, sin importar donde te encuentres, dale gracias a Dios por todo y no te olvides de rezar por tu hijo. Bye, bye.